Ahora estoy en un problema pues me encuentro en un dilema y es que el hombre que lo quiera me ha llegado a proponer Ella no deja de que su mujer me atienda por ser los pelea con ella y la manda pa' la tienda pa' que me quede con él Ahora estoy en un problema pues me encuentro en un dilema y es que el hombre que lo quiera me ha llegado a proponer Ella no deja de que su mujer me atienda por ser los pelea con ella y la manda pa' la tienda pa' que me quede con él Casi casi separados no mantiene el descarado por ser los que han agarrado en mi presencia a discutir Con frances de enamorao me mantiene atormentao y vive desesperao andando detras de mi Y ustedes pueden vivir con ella no? No le hacen nada no?